nos dispusimos hacer un recorrido por algunos sectores de caracas para constatar cómo es el mecanismo de algunas personas que se encuentran en las aceras de nuestra ciudad ofreciéndole un servicio de parqueo para su carro bueno cuánto es mi pana para dónde te dirige para el banco no 2 dólares 2 dólares si usted va a un cualquier centro comercial le cobran dos dólares para que se estaciona usted en unas condiciones de techado con creo que relativamente con un seguro por si le llega a pasar algo al carro no solamente es el cobre en dólares sino que los espacios parecieran estar apartados por alguien quien también se encarga de sectorizar el servicio bueno vamos a intentar a ver qué pasa si uno quiere quitar un obstáculo de esto estamos aquí porque esto esto es la vía pública yo no entiendo porque la gente agarra y pone obstáculos hay quien tiene esto aquí se tiene esto aquí no puedo parar ahí vamos a ver qué dice el señor si me paro a la moda es a la tienda aunque hay gracia mientras más avanzamos la tarifa era más alta bueno cuánto cuánto cobra 3 dólares que pasó cuánto está el puesto 3 dólares estamos aquí en la principal del cementerio mientras no más nos acercamos al cementerio al parecer al parecer el costo mucho más más elevado y aunque usted no lo crea unos metros más adelante la tarifa aumentó significativamente bueno cuánto está el puesto cuánto está el puesto 8 hasta cuánto está el puesto 5 dólares por para que al frente y bueno cuánto cuánto me sale para el mexicano se cancela cuando usted se vaya a retirar cuando vaya a retirar 55 dólares estacionar en la calle 5 5 dólares estacionar en la calle consulté con un compañero taxista que para ganar 5 dólares invierte usando su vehículo y gastando en combustible una pregunta cuánto son una carrera aquí cercana 5 dólares 5 dólares mínimo la corte 5 dólares cuál es la cadena de costo si se puede decir de esta manera para que se explique el por qué cobran 5 dólares y quiénes son las personas que están involucrados hoy porque yo dudo mucho que un chico de estos que esté cobrando 5 dólares se quede con los 5 dólares completos fuimos a un estacionamiento privado a consultar cómo es su manera de trabajar buenas buenas gutas esto es un estacionamiento privado 4 cuando cobras tú 40 bolívares estamos hablando de 2 dólares y explíqueme porque lo echamos aquí cobra más caro el chamo en la calle ellos son las calles con estos ejemplos esperamos que usted tome una buena decisión de dónde dejar su vehículo es llamadas a toda la ciudadanía no permitir dejarse sacar el dinero del bolsillo por este tipo de personas que ni son dueños de las calles ni tampoco se hacen responsables si a su vehículo le llega a ocurrir algo la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la iguana la iguana el chamo por mi